Hola, seguimos con los tutoriales aquí en la coordinación de la carrera de Sociología y me han preguntado mucho, sobre todo los jóvenes de primer ingreso, sobre las optativas. Pueden tomar ya desde este primer semestre optativas, en este momento estoy subiendo la lista de optativas con sus profesores, sus CRN, que es la clave con la que yo doy de alta a los estudiantes. También pueden tomar otras materias que se pueden dar como optativas, es decir, pueden tomar de una especialidad o de otra carrera una materia y esa la hacemos la equivalencia por una optativa. Entonces podrían tomar las optativas no necesariamente en las materias que se llaman optativas, sino que pueden tomar de otras especialidades, incluso materias básicas de otras carreras y las podemos hacer equivalentes por las optativas. Entonces es muy fácil, van conmigo, me piden que les haga un oficio para que la materia que hicieron en el otro lado hagamos la equivalencia en la optativa y con eso ya aparece en la suma de sus créditos. Si toman una materia en otra carrera de la universidad, sí aparece en el CARDEX la calificación y la materia, pero no cuenta en la suma global de los créditos. Necesitamos hacer el trámite ante control escolar para pasar la materia que tomaron, pasarla a una de nuestras materias optativas y con ello ya tenemos listo en su CARDEX la materia y ya suman los créditos. Gracias.